¿Dónde miras el drone, David? 5 segundos para la inserción Tienes con que te mire los drones Hay uno abajo en ventanillas Si, se sube Ah no, si se sube Osea puedo entrar? Si, si, bueno está en el pasillo Osea entro o no? Yo diría que no Ah bueno por ahí si Si, si, por ahí si Se fue para ese pasillo Si Curioso que usa su habilidad pero no destruye tu drone Activando drone Hora de aventura Joder, detecta un puto scanner ¿Quién es? Coño está mirando cámaras y vamos 20 segundos. Hay uno abajo porque tienen el sol abierto La ventana abajo Puedo escanear Hay uno en la mesa Escaneando Hay uno arriba Tengo un cao Vale Bueno, bueno que estaba toca Vale Bueno, bueno que estaba toca Vivo No sé si te va cheatando de verdad Pero... Poco que pruebes 244 vercios Y eso si os lo recomiendo Si os pasáis a PC Intentad que os tire a 144 vercios Pues... Me voy a meter un poco a ciegas Igual me muero No, ni siquiera ¿Qué cojones de respawn tío? ¿Pero están abajo o arriba? Vamos a ver Pau más roja Osea que probad 244 vercios Porque es que... Es que eso cuando lo catáis es una locura Unas amarillas Las olis Las olis Uy, se no murió ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? He broke the drone ¿Qué pasó a Miguel? ¿El qué? Que él me la da y yo a él no, tío ¿Qué pasó? Siento contento, encontré curros por fin Pero... También estoy algo nervioso Que voy a trabajar fuera de Asturias Y salir solo sin conocer a nadie Pero me levanto en 800 pavos ¿De qué vas a currar? ¿Y a dónde vas? Eso es una experiencia, ¿eh? ¿Me miras ese drone? No se ve nada con esto, ¿eh? Sí ¿Te gusta que no haya skill base mas making? En... No hay que si falla En... Osea, depende En... Osea, creo que en casual está bien, ¿no? Que sean partidas normales También te diré que la gente es un poco llorona, ¿eh? Si hay skill base mas making es lo suyo Osea, a ver, si vas a poner unas rankets Que no haya skill base mas making Igual que en las casuals de Rainbow y tal Bueno, en Rainbow hay un poco de... De skill base, ¿no? Pero es lo suyo Porque es que... Si no, yo que sepa, eso están las rankets Y si no hay rankets, pues sí, tiene que haberlo Porque es que si no... Vamos, yo hay veces que en el X Defiant las partidas son como de coña, ¿eh? Vaya doble, tú Madre mía, tú ¡Jajajaja! Jajajaja Hola Qué buena Bujo, tío Pizarro Osea, el X Defiant cuando ponga las rankets veremos Yo creo Vayan hacia una bomba y desármenla Sigan buscando las otras Hola, vas a colar a mí Hola, plicao Vaya intento mierda he hecho Mirando la cámara y todo Hay que imponer refuerzos, ¿sí? Uno está empujando a ti 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 El X Defiant ya no está en nuestras manos Se salen amarillas, tío Joder No me entero de que el Breacher había muerto En la construcción Las dos primeras meses para mi lado Pero me pueden mandar fuera de España después Pues tío A ver si Luego conocerás a gente española Por ahí Y ya con eso irás Irás haciendo amigos Si no, pues yo que sé Hay un montón de aplicaciones también Lugares También puedes apuntar actividades Oye, ¿cuál es mi timing, tío? Tienes que ser un poquito suelto, eso sí Y con algo de suerte en el curro haces amigos Tienes que ser un poco extrovertido, eso sí Vale Vale Se van a relajar, tienes que aprovechar Sí Oh, qué pena Joder Es que yo también Nada más que Vegetta ha dicho que soy bueno ¿Veis el trabajo? Yo curro de manager de reservas Para un laser plan El nube trabaja, juega a Rainbow Six y encima liga Eh, ligo jugando a Rainbow Six, poco se habla de eso Vale ¿Eso a dónde está yendo? Creo que ha muerto Está planteando Hay un maestro, ¿no? Que Elvis nos dice Sí No sé, no hay Solicializar no es un problema Lo que pasa es que ser nuevo en una empresa Y no estar en casa Me va un poco derrotar Ya Bueno, es... Acostumbrarse Ya me irás ¿Cuándo empiezas? Si te va bien y no te ha apagado Uy, espera Estoy un poco foco ya, eh ¿Cómo se nota que estoy cansado? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me había saltado uno Me ayuda al asesinato, no me entero de nada ¿Qué ayudas? ¿Qué ayudas? Ok, no me estoy enterando de nada ¿Lo zofía? Zofía murió Vale, ¿qué me falta? En amarillas Ah, vale, que es tu láser Me gusta Madre mía, están en el baraje, tío Subiendo amarillas ¿No crees que hay mejores glaciares? Sí, será por tener uno O sea, a mí el glaciar no me gusta en el fondo Es nuevo Lo mejor es que va chiteando la mierda esta de persona, eh Sí, el estepao A ver, espera, déjame Los atacantes encontraron una bomba, defiéndanla Mh, no, no, creo que vaya cargado Porque lo que acabo de hacer Mh, no, no Ehhh, eh, 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 yelo Yelo, yelo Yelo, yelo En la derecha Vamos arriba ¡Eh, eh! ¡La as por detrás! As Behind ¿Dónde? Dentro de punto Se ha colado Se ha colado Dark Souls Street Fighter La FAA2 Es que no sé Es difícil, pero vamos Hay grandes joyas por ahí Con los Duty 2 También muy buen motor Waterfield 3 A lo mejor videojuego En cuanto a qué Me pone un poco nervioso La dobladora Hay uno en la brecha El Resilio Nivel, el 4 Yo diría que es Red Dead Redemption 2 Uno main Mejor historia Otra vez, joder, me le he fallado A su main Cago en la leche Uy, se me ha escapado Joder, tío Muerta las Buchearon, ¿no? Sí No hay info Ah, sí, sí hay info Perdón De momento está breachado Pero no han busseado A ver si puedo jugar un poco desde arriba No huer piques mucho A ver si pueden plantar Y le... Y le mato desde arriba, ¿vale? Nos puedes dejar plantar y todo Hay uno droneando fuera Otro entrando por amarillas Corta amarillas solo Solo queda la gente de los defensores No me la mamá, tío Eh... Le hemos fallado Plantándote Joder, otra vez está al otro al lado Dos veces, tío Defensores neutralizados ¿Me enseñaréis dónde está el cepa? ¿Dónde se planta, porfa? ¿Dónde se planta? Aquí Gracias Si están plantando en default Me avisáis, por fin Si hay una cámara maestra Hay Valky también He abierto la ventana Van por main, tío Atención, el enemigo encontró una bomba Ya, los Growars quiero jugarlos En algún momento Y el Outer Wilds también Quiero jugarlos Me han dicho que eso es Tengo, creo que dos en la ventana de baño No sé si uno o dos Yo creo que hay uno en el techo Pero sigue disparando ¿Quién lo ha disparado? Chorau Es que me he sorprendido De los Growars Van dos veces hoy Me pasa esto Bueno Que yo quería ver esto ¿Qué pasa? No, salí a preguntar hoy Miré lo que me contestaron Para mí el Mario Bros Para mí el FIFA El Minecraft ¿Qué te da? El San Andreas Vale Hollow Knight Post a post el mejor juego El Crash, amigo El Crash, bueno Los juegitos de Sega, el Sonic, Cortez Esos juegitos de Flama Igual no son los mejores del mundo Pero Es un juegazo Es King of Fighters El PS 2012 Indudablemente, el de Mario Bros Para mí el mejor videojuego de la historia Es el de The Last of Us 1 Por la trama Por el gameplay que tiene Mario Bros El Red Dead Redemption 2 The Cures of Wars Metal and Blue Oh, Metal and Blue Juegazos Mario Bros Como que el PS De una Free Fire Por la creatividad El Garry's Mod Mario Bros Porque es un clásico Y porque creo que todas las generaciones Y hasta el día de hoy Lo siguen jugando Y se siguen divertiendo ¿Cuál es el mejor videojuego de tu PES? Bueno, no está mal Pues la movida Es que han dicho La puta madre Pero ¿Cómo pueden decir Que FIFA hay PES? A mí me encanta el Fallout Hasta el punto de ser Una enciclopedia andante Y aún con eso Jamás diría que es el mejor juego De la historia De hecho, está bien lejos Gente con la cabeza Tan metida en su propio culo Que se asusta A ver Sí, que está completamente Desconectado de la realidad Y sobre todo No saber apreciar los videojuegos No es algo que les vicia Y venga Mejor juego de la historia Justo Juego sin historia Sin banda sonora Sin diálogos Un copia y pega año tras año La puta madre, tío Faltan 5 segundos Litoral Los defensores eliminaron a los atacantes Hemos ganado A ver Un momento Si la mejor comida Es la que cumple Las necesidades nutricionales A la perfección Comeríamos batidos macarrones Hechos con polvitos Y eso sin contar Que las necesidades de cada uno No son las mismas Entiendo lo que quieres decir Yo he pensado Como tú en algún momento Pero hay Ojo Que el Alex el capo Se mete A ver Daniel hace buen contenido Sí, cuando habla de pelis Porque cuando se pone a ver otras cosas Le patina la cabeza Que flipas al chaval Pero bueno Hace muy buen contenido Y de Fallout También hacía buen contenido Yo he pensado Como tú en algún momento Pero hay algo liberador En aceptar que toda la opinión Es igual de válida e inválida Preguntar cuál es el mejor juego De la historia Ya es de base una mala pregunta Porque es algo Que no se puede calcular Me he dicho yo al principio ¿No? Te puedo decir El juego más largo De los dos El que se ejecuta Mejor resolución El que tiene más pistas En una banda sonora No te puedo decir Que Dark Souls Es el mejor que FIFA 2017 Porque no lo sé Ni yo ni nadie Para no ser Twitter Me faltan insultos Creo que un poco es eso En plan A ver Yo creo que hay Una cosa clara Hay algunos juegos Que son mejores que otros O sea Yo creo que es indiscutible Pero luego En el top Igual que en el cine No me puedes decir No Es que Zombies Violadores 2 Es mejor que Pulp Fiction O no sé si es mejor Que Pulp Fiction Es como vamos a ver Hay cosas que son obvias Te quiero decir Luego ya Podemos debatir Algunos puntos Pero bueno También es verdad Lo que dice Alex Que es complicado Justo decir cuál es Además esos factores Claro O sea Hay yo creo que una base Pero luego ya ¿Has jugado a Ark alguna vez? Sí No me gusta No Mentira Jugar Roost No No lo oigo Bavaria Como siempre En los putos Rapids Que no se oye nada Tío en este juego Es que es una mierda Me está puseando A la ventana Y ni lo oigo Rainbow Six En estado puro Si me miras este drone Miguel Me meto Hay uno Espera No Ya no Recupere el sistema Planta, planta Aló tienes ¿Quién tiene al Defu? No tengo ¿Qué plan, guys? No habéis inside Deberías hackear el maestro No hay nadie, David Si tengo un drone Ah, pues está en la otra bomba Está en el B El Defu Take the Defu And go plant, bro The window Come on Ah, voy yo Ah, ok Está el Defu En... Jaj Es que a ver Es que a ver Es amarillas es Es que vaya cagada Lo del Defu ¿Amarillas? ¿Dónde, dónde? Es que no sé ¿Dónde, dónde? Joder ¿Cuál fue el copiador? Fotocopias Están viendo con cámaras de maestro Yo creo, ¿no? Sí, pero... Jackal, ability A ver si está en China Bueno, pilla el defu, corre Está en Pilarcillos ahora Va hacia donde hiciste la triple Vale, hasta puedes rotarte, ¿eh? Rótate, rótate Abre esa ventana Abre, abre la ventana Abre, abre No, no, no Vale, pues no Es que te está cortando ahí Por eso, si ves el láser Te está cortando ahí Se me ve el láser Muy cerca Izquierda cerrado Te metes en la ventana, plantas Joder Quedan 10 segundos Joder, no me da tiempo, tío Faltan 5 segundos Un punto Abre la ventana ¡Abre la ventana! Ope, blanco Arruaca, blanco Varmame Falo, no, marmame O取iste, eso no me daimman No de magneta se recuperade ellos Olien Fin de Magneta�� rôle No se lo gringíst, so si las que no saben ni qué persona soy i Remember to hold backside They will have somebody coming backside Ge Yeah Speaker 1 Plays many, many magnets Pomay I got at least two naves, so that's good I don't know who it is Trash, por detrás Desplegando de magneto De magneto activo He echado ya, sí, ¿no? No ha quemado el guiri, ¿no? Solo había que echarle el cable, tío Si hay un pavo que pone bandits, hay que ayudarle ¡Vamos a recargar! ¡Cúbrenme! ¡Ayuda en hielo! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Bueno! ¡Vamos atrás! ¿Swing dónde? ¿Cómo que swing? ¡Ya no sé guess! ¡Tú me pegó al bridge! Sí, está cerca de la bola. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Buen chit, chicos! ¡Buen chit! Tío, el tío me dice, swing, pero swing, ¿a qué? Si pasa que hay ahí, no me dice nada. ¿El sonido? No, no me entero. Madre mía. Acaba chitando, dicen. El man del Doc, va a ir chitando. Si va chitando, es muy malo, eh. ¿Qué va el chitando, tío?